Estamos, ya arrancamos otra vez. Estos procesos a veces burocráticos son complicados. El alcalde ha hablado de los programas de bacheo nocturnos. En este programa que llamamos de bacheo transparente, porque ahora lo que hicimos fue contratar a seis empresas mediante licitación pública y cada una de estas empresas tiene una zona de la ciudad que puede ser verificada por cualquier ciudadano. El plan estratégico de Juárez lo está haciendo, pero si alguien, y los regidores y las regidoras, pero si alguien más quiere hacerlo, pues bienvenidos a eso. Yo mañana en la noche saldré a hacer una supervisión del bacheo. De hecho, aquí me pasaron, esta semana se van a bachear las calles División del Norte, Ignacio Zaragoza, Carlos Villarreal, Camino Viejo a San José, Batalla de Juárez, Talnepantla y las parcelas. De todas maneras, mañana vamos a supervisar y con todo gusto a través de las redes nos pueden preguntar, pero va a ser un ejercicio de 50 millones de pesos muy transparente que seguramente se va a notar en la ciudad.